o la queridos amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones para cuando no puedes publicar fotos en instagram ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a resolver errores bueno la primera posible solución es que reiniciemos nuestro teléfono celular así como lo escuchan reiniciar el teléfono celular ya que muchas veces existe un error dentro de nuestro móvil y pues reiniciando lo podemos resolver este error la segunda posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes en algunos casos en algunos teléfonos aparece como configuración entonces buscamos la opción que dice aplicaciones o administrador de aplicaciones las seleccionamos entonces acá como estamos viendo nos aparece que está cargando y ya verán cómo va a aparecer bueno acá vemos todas las aplicaciones vamos a por la letra y donde se encuentra instagram la seleccionamos luego de seleccionarlo nos van a aparecer unas opciones en la cual vamos a buscar la que dice almacenamiento le damos en almacenamiento de allí le vamos a dar donde dice borrar caché al borrar caché esto queda en cero como estamos viendo en este momento luego reiniciamos nuestro teléfono celular y volvemos a entrar a la aplicación observamos para ver si el problema se soluciona si no llega a servir de esta manera les recomiendo desinstalar en la aplicación de instagram y volverla a y si no funciona tampoco de esa manera pues yo les recomiendo entrar a la aplicación de instagram y esta sería la cuarta entonces nos vamos a ubicar en la parte inferior derecha de nuestro teléfono o de la pantalla luego vamos a ubicarnos en la parte superior derecha donde aparecen las tres líneas horizontales ahora seleccionamos la opción de configuración de allí vamos a la opción que dice ayuda y le vamos a dar donde dice reportar un problema entonces luego seleccionamos reportar un problema nos va a aparecer esto entonces ustedes lo que van a hacer allí es anotar al soporte de instagram diciéndoles que no pueden publicar ninguna foto y que ustedes ya hicieron el procedimiento de borrar caché reiniciando el móvil y ninguna de esas opciones les funcionó esa ya sería la cuarta y última posible solución entonces lo que vamos a hacer es darle en enviar y al cabo de unos días o un día les van a tener directamente el soporte de instagram